Buenas noches para el canal de FIFA 21. Lo dejamos en una muy buena dinámica, pero todo se acaba y es que jugamos en liga contra el Arsenal con los suplentes titulares no están en forma para este partido porque este partido es en 3 semanas de gratis y nada, a ver como reaccionan. Jovic, Thomas, Willock, Jovic, esa es y gol. Esa es, se ha visto como se giraba ya y entraba. Se ha visto como se giraba y entraba. Es el 0-1 minuto 44. Esto no pinta bien, eh. Costa. Costa para Rodrigo. Rodrigo para Costa. La va a ganar. Costa para Rodrigo. ¡Y para adentro! ¡Vamos ahí, Rodrigo! Para eso ha centrado, Melón. Para eso ha centrado. Gol de Rodrigo Moreno. Viene el del Costa ahí ganando en el curepeo y empatamos en el 64. ¡Ahí está! Bueno, bueno, bueno. Están pasándose el balón desde hace 10 minutos. ¡Ahí está! Se han pasado el balón durante 10 minutos y a la que ha recuperado el balón ha pitado al final. ¡Asqueroso! Segundo partido de hoy. Vamos contra Sheffield. Fuera de casa. Un Sheffield que... ¿Que qué? Que nada, pues que nos va a querer ganar como todos. Pero nosotros intentaremos evitarlo. Y además, hemos metido el 11 titular, lo que significa que Champions contra la Madrid lo van a jugar los suplentes. Porque me da igual el primero que el segundo puesto. Y prefiero puntuar en Liga, la verdad. Bien, Rafinha. Manu. Rafinha. Rafinha con Rodrigo. ¿Dónde vas? Ojo que salió Rafinha. La pone el segundo paro, llega. Manu. Y gol. Y gol. Y no esperado total. O sea, ese pase para Rafinha ha sido... inventado. Pero bueno. Golazo espectacular. De Manu. Se van en el 9. Pero a la Manu. Manu para Rodrigo. Se va Rodrigo. La pica Rodrigo. Y ahora sí. 0-2. Rodrigo Moreno. Golazo de Rodrigo. Minuto 21-0-2 en el marcador. Pinta bien. Phillips. Bien Phillips. Para Wings. Y Wings. Que se inventa un pase para Manu. Buenísimo. Y este se la da Rodrigo. Qué golazo. Qué golazo. Espectáculo puro. En este partido. Porque nosotros nada de nada. 0-3. Minuto 36. Encarregamos esto. Pero que muy muy bien. Saliva. El. No. Y vaya. Y para adentro. Y para adentro. La media vuelta que ha hecho ahí. Perfecta. Con Rodrigo. Rodrigo para Manu. Es que el Sheffield está. Es que están en mi campo. Viene Manu. Se la da Solomon. Y mete el cuarto. 1-4 en el 54. Marca Solomon. Vamos a ganarlo. Pero el Sheffield muy arriba. Demasiado. Este es Solomon. Sale Solomon. Solomon para Rodrigo. Rodrigo. Se viene el gol de Solomon. Se viene el gol de Solomon. Se viene el gol de Solomon. Se vino. Se vino. 1-5. 1-68. Gol de Solomon. Doblete. 1-5 en el 68. Este es Solomon. Rodrigo. Manu. A ver qué hace Manu. La pone Manu. Rodrigo. Paradón. Vita al final. Vita al final. Vita al final. Que nos vamos con tres puntos. Bueno, pues para acabar el día y la fase de grupos, vamos en casa contra el Madrid con el equipo B. Si empatamos a cero, nos clasificamos primeros. Si empatamos a una, nos clasificamos primeros. Pero si perdemos o empatamos a más de uno, seremos segundos. Nos trae con T.T. Ojo, la jugada que es muy buena. Viene T.T. Y golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nada más empezar minutos 7. Ojo, eh. Que los suplentes quieren liberato. ¡Qué golazo de T.T. Ahí con el del costa en la pared es muy buena. Voy viento. ¿Y cómo la ajusta? Pues uno a cero. Minuto 8. Está Sargent. Sargent para el del costa. El del costa para Sargent. Ojo, Sargent. Golazo. El segundo. Minuto 14. Golazo de Sargent. Aquí tiro más suavito. Y el del costa desistente, eh. Mirad, tira ahí suave. Pero en la cepa del poste. Este es el del costa. Otro pase para Sargent. ¡La picada! ¡Al palo! Ok, va. Pase para Rodrigo. ¡No! ¡No! ¡Qué pitas! ¡Qué pitas! Balón clarísimo. Balón clarísimo. Espectacular. Se viene Hazard. Y gol. Gol del Madrid. Con lo bien que íbamos a dar solo un gol del Madrid, ya nos pone segundos de grupo. Ojo que recupera ahí Sargent. Cagadón de Sule. Viene Sargent. La cruza a Sargent. ¡Y para adentro! ¡Madre mía! Como empieza a bajar la segunda parte. Cagadón de Sule. Que saldrán todos los diarios retratados. Sargent se la roba. Madre mía. Y luego cruza perfecto ante Courtois. Es el 3-1. No te creo. Que es la segunda. Es la segunda para Guillamón. ¿Me la enseña? Sí, me la enseña. Claro que me la enseña. Que vamos a tumbar al Madrid. Gol de Madrid. Se viene y se vino. Se viene a gol de Madrid, pero no pasa nada. No pasa nada. Sacaremos y se acabará. Ahí está. Final. Increíble. ¡Qué victorión! ¡Qué victorión! Bueno, pues eso lo vamos a dejar por aquí. Lo dejamos en tercera posición. Porque hemos empalado el primer partido. Pero bueno. Tercera posición. A un punto del Tottenham. Y el libre porque ha pinchado por primera vez. Y ha pinchado doble, creo. Porque se ha quedado con nueve. O sea, nueve. De diferencia nuestra. Y la Champions. No sé si había sorteo. No. Todavía no había sorteo. Así que nada. Ha quedado así el grupo. Espero que os haya gustado el like. Y hasta la próxima. Chao, chao.